Llega Valerio Marinetti Nuestro enviado espacial por el mundo de los museos Y los museos del mundo ¡Ja! ¡Eso! ¡Oh! ¡La vemos! Acá quedan desde el museo Llegó vuestro enviado espacial por los museos del mundo Valerio Marinetti Con todo el sex El rock and roll de siempre No, no, te aviso Te aviso que no estoy en Letonia El sindicato de enviados espaciales Tuvimos otro enviado espacial por allá Así con las banderas espaciales Estuve escuchando Juan Cruz, traete los trapos Y vamos a seguir nosotros por acá Cristian, equipo, muy lindo Estar de nuevo acá Y volver al aire Porque un enviado espacial sin aire Es como un fósforo sin cabeza Un botón sin ojal Un tocadisco sin púa Un código de barra sin lector láser Es como un... Bueno, bueno, bueno Marinetti, Marinetti Marinetti, no ilustre más Que creo que ya quedó más que claro ¿Cómo le va, Marinetti? Nosotros también estamos muy contentos De volver a escucharlo Ahora acá Por la 93.9 Urbana Y ya estamos ansiosos De escuchar por dónde anda esta noche Bueno En realidad me pareció que Como para celebrar nuestro debut En radio urbana De una manera diferente Con bombos y platillos Estaba bien que para este primer programa Por este dial Eligieron un lugar especial Que viniera a colación Es decir Una urbe ¿Entiendes? ¿Eh? Urbe urbana ¿Me sigue? Sí, Marinetti Lo sigo Pero discúlpeme Discúlpeme La verdad es que no me parece Que tenga mucho de especial Su elección Es decir A ver Por lo general Usted se reporta siempre Desde diferentes ciudades O sea Urbes Entonces le repito No veo qué cosa Tiene De especial su elección Bueno Veo que no vamos a tirar Todos para el mismo lado ¿Eh? La gente de la radio urbana No sabe eso Y no veo por qué No podemos contarle Que es para ellos Que se yo Todos contentos Tampoco hay que confesar Todo Como les decía Aquí estamos Por urbana 939 Andate al puerto A ver si llueve Al buceo del puerto Digo, ¿eh? Que siempre está abierto Mentira Averigua los horarios Y antes ¿Y en dónde? ¿En dónde pregunta, Cristian? ¿Dónde se averiguan Todas estas cosas? Yo quiero ir a ver ¿A qué hora abre? No, a ver Yo no Pero justo Estábamos diciendo eso Que una de las quejas En TripAdvisor Lo decía Jona A ver, ¿cómo fue? Una de las quejas Era por el horario Los horarios, sí Así que los pueden averiguar En las redes sociales Del museo Los de turismo En turismo En turismo te tiran la posta Claro, pero la mía Es una queja más básica Yo quiero saber A qué hora abre No, no Quejarme O sea, si me dicen Que hable de 3 de la mañana A 4 de la mañana Si tengo ganas Y si sos un amante del museo Te vas Yo he preguntado Una pregunta A la corta Sí, escuché Escuché TripAdvisor No, abre a las 9 de la mañana Y los fines de semana De tarde Marinetti ¿Por qué no volvemos A lo nuestro? Marinetti Vamos a volver a lo nuestro Después le pasamos Hoy tenemos ya Alguien que se va a encargar De la agenda Y si quiere Ahí le pasamos bien Los horarios Del museo del puerto Pero Pero Yo quiero que vayamos bien A lo suyo ¿No puede decir en qué Urbe está hoy? En especial por radio Urbana Y para todo Habemos No te veré Si te es que ya te la voy a decir Si te interesa Maybe Que te lo cuente El tema es que yo Te voy tirando pistas Over the table Y vos no me rascicula Cristian Marinetti A ver Hoy lo estábamos diciendo Al principio del programa Que ya sabemos Sus pistas No funcionan muy bien No tenemos charlado esto Marinetti Incluso creo que usted Lo trabajó en terapia esto Lo sigo trabajando Porque We can work it out Me dice mi analista Estoy con una analista Inglés Ahora Digamos que estoy en una ciudad Que sobre todo Para seguir tirándole pistas Es famosa por cuatro tipos Como si yo te dijera César Misty Sinobili Alemotequia Pepe Sancho Ah Marinetti Ya sé Está en Bahía Se vino a Bahía No se pudo resistir Y vino el relanzamiento Radial de Avemus ¿Está abajo? ¿Tocó timbre? Eso te lo tiraba Título de ejemplo Nosotros tenemos Nuestro Fab Four Que puede ser eso Otros Pues si querés Hacemos una compulsa Que le gusta hacer Compulsas por Twitter Y esta ciudad Tiene los propios ¿Entendés? Otra pista más Su nombre Esconde un juego de mesa Ah ya sé Donde hay también Muy buenos museos Con de la mano De Leonardo Casado Verazategui Pero lo suyo Este ¿Cómo es? Verazategui Verazategui Lo suyo es calidad HD Muy bueno El hallazgo Pero no No, no, no Estoy en Verazategui Y el juego de mesa Que le decías El pool Al pool Y no es pool Mamá RK Eh Poolman En el estado De Washington Ah No No Acá también Speak it English Pero no Es Estados Unidos Liber Liber Liverpool Marinetti Liverpool Usted está en Liverpool Ha encantado Ringo Muy bien Ahí estoy Y creo que El hallazgo Merita un tema ¿No? Porque Un tema Que venga a colación Porque si no Si no viene a colación Sácamelo De la mesa de dulces Vamos Marinetti Adelante entonces Con ese pantallazo Radial Que me había prometido Antes del tema Sobre Liverpool Liverpool Es una ciudad Y municipio Metropolitano Del condado En Marseinside En el región Nuevo Oeste De Inglaterra Sobre el lado este De la historia De Río Merced En Río Unido Históricamente Perteneciente Al condado De Lackershire La urbanización Y expansión De Liverpool Se debió En gran parte A su condición De ciudad Portuaria Importante Como White La popularidad De The Beatles Y del equipo De fútbol Liverpool Football Club Convertieron a Liverpool En un destino turístico El turismo Juega un papel Significante En la economía De la ciudad Liverpool Tiene el segundo Peor acento De Inglaterra Después de Newcastle Y del sur Si me permite Cuenta mucho Entender Scouts El acento local En Liverpool No hay pasos De peatones Por eso Los Beatles Se tuvieron que ir A hacer la etapa De The Rock En Londres En Puerto De Liverpool Ha sido el mayor Puerto de trata De esclavos De la historia Que talco Los Super Lampanana Super Lampanana Son esculturas Son esculturas De la artista Japonés Taro Chieso Que representa Un cordero Banana ¿No? La banana Como homenaje A los productos Más importantes De la ciudad Exportación De lana E importación De plátanos Liverpool Esta musical Que hasta Su aeropuerto Se llama John Lennon Todos los museos De Liverpool Son gratuitos Salvo El museo De los Beatles 14 libras Muy bien Ese pantallazo Radial Marinetti Es verdad Lo que decía Que mi acento Después por ahí Estamos hablando Porque falta Pero yo no sé Cómo voy a hacer Con mi inglés En un par de meses En Londres Los que no saben Cómo van a hacer Con mi inglés Son los ingleses En verdad Es eso Claro ¿Qué podrán entender? ¿No? Pero ya veremos Ya veremos Qué entienden De a ver vos Esto sí Que fue un pantallazo Radial Si se me permite Porque yo escuché Que el amigo Tiró un pantallazo Así como un homenaje Era una parsimoria Que era más Una pintura al óleo Más que un pantallazo Es otro trabajo Un tono medio José de ser Había como Había como un clima En un momento Seguime chango Yo estoy escuchando El informe Del enviado espacial Del club de enviados espaciales Del club de enviados espaciales Que andaba Se estaba trasladando Por Letonia En colectivo Y ahí nos mandó Su informe Letonia es una palabra Que tira Así como A andar Así medio letón Y como venís Medio letón Me parece A ver Marinetti Aún seguimos Sin saber En qué museo está O sea Hay cosas Estuvimos un tiempo Sin salir al aire En plena mudanza Pero hay cosas Que no cambian No sabemos En qué museo está Y no Y no Y no los detengo más Porque venimos atrasados Después hablamos de eso Si Estoy 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 En el British Music Experience El museo dedicado al rock Y al pop británico Oh, qué lindo El rock y el pop Me gusta todo Me gustan David Bowie Por ejemplo Por eso Bueno British Music Experience Ahí Lo pronuncié bien Se llama Así que Así que me imagino Debe haber muchas cosas Como para Experience Mental Experience Bien Con engagement También Hoy Este tío Engagement Que para mí La traducción es Enganche Engagement Es enganche Enganche Riquelme Jugaba de engagement Podemos decir Ahí está Tranquilamente Y eso te va por ahí Este Lentoño Lentoño también Riquelme Lentoño Ah Pero sigamos No nos vayamos Por Vayamos ¿Cuánto vamos a hacer Habemos Fútbol? Este museo Es en sí Una experiencia Toda 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 una Experiencia Inmersiva Como se dice Viste Que te metes Eh Bueno Ya sabemos Que pocos Países Le han dado Al rock Lo que le dio Este 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 Oficial O sea La verdad La verdad La idea La idea De tener El British Music Spirit Es homenajear A esto Que tenemos De todo Acá Tenemos De todo Tenemos De todo Tenemos De todo 2017 En el año y dice, bueno, iré a la invasión británica a las masas americanas del norte los Beatles, The Animal los Rolling Stones, Tutti y Fiocchi, le tiran con todo y bueno y acá en esta sala encontrás toda la beatlemanía que te encante, memorabilia hasta tenés la última performance en vivo, bueno es más, bueno ¿venimos bien? ¿soy yes? ¿soy no? ¿soy no? ¿soy why? ¿soy yes? ¿soy yes? ¿soy yes? ¿soy yes? ¿sona 3? rima con zona 3 1966-70 nosotros estábamos por nacer, nada todavía no estábamos, la cultura pop empieza la cultura pop y se empieza a expresar y experimentar creativamente con nuevas ideas, majetas políticas y nuevas psicodélicas psiii guitarras, guitarras flamígeras rincopantes, Jimmy Hendrix mientras que el rock se vuelve más progresivo pero tenemos a Jimmy que está como loco bueno, acá tenemos póster psicodélicos tenemos la cítara de Moodle Blues que es un arquitecto de músicos británicos que es de acá de Birmingham acá al costado pero ya mismo me adentro a la zona 4 porque vengo con un ritmo glamoroso glam, a usted le gusta lo veo, glamoroso David, David, David Bowie you know bueno, es esa digamos el capanga de esta etapa ¿no? excitación escapismo personal movida a la movida eso es lo que tenemos todas las pilchas de Bowie no sé si hay XXXL como para llevarle pero bueno, viste andróginos en apariencia extravagantes performances extravagantes y bueno aquí nacen los niños de la revolución podemos decir usted dígame si paro o si sigue, 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 sigue estardos sigue, sigue, Marinetti mantengamos el ritmo bueno, entro a la otra zona un hombre le dice al otro yo soy punk, punk, punk el otro contesta sí yo soy punk, punk, punk llegó el punk llegó el punk estamos entre el 75 y el 85 pum, la injusticia socioeconómica los jóvenes rechatan a los artistas del mainstream nos rompen las pelotas entonces vamos pum hacelo vos mismo do it, you say dicen acá digo por si bien entonces combaten a los New Romantics pero el ska sigue bailando ¿usted es muy de hacer lo mismo? o sea, un do it, you say eh, sí un poco sí un poco 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 y un poco pero avancemos, avancemos nomás sigamos no perdamos el ritmo no perdamos el ritmo no quiero extender la pregunta a la mesa bueno, acá ya tenemos el metal británico entre este, motorhead pum, pum, pum metal, metal metal bueno, Manchester se vuelve loca y la nación se agrupa detrás de una buena causa el Live Aid para los que se acuerdan que fueron unos conciertos realizados el 13 de julio del 85 de forma simultánea en el estadio de Wembley y en el John F. Kenny de Filadelfia para recaudar fondos para los amigos de África Oriental Etiopía y Somalía después sacaron una cancioncita que fue esta mejor Do they know it's Christmas? eh, saben que es navidad estos que se vuelven de hambre y después llegó el que We are the world We are the world ¿se acuerda? del ciguitazo We are the children Ah, my speaking English papi llévame al buceo eh, acá uno puede bailar así tipo amateur o super pro y te eres una actriz que para poner el telefonito bien que te filme bien no vertical que te filme horizontal y vos este entonces lo compartís en las redes sociales mirá como canto mirá como canto mirá como canto pero vamos a la frutilla del postre al baby quit en la leche el gemelo la manga de cabeza la pajita la bebida cola tenemos el Gibson Interactive Studio ¿ves? acá esta es la papota para mí de buceo acá uno puede aprender a tocar y y tocar con con instrumentos impresionantes ¿no? guitarras Gibson la Epiphone o sea que eran como viste el Chevrolet y el Ford claro guitarras y bueno fueron las que definieron un poco el sonido de esta nación británica y bueno tenés de todo de guitarras eléctricas acústicas bajo guitarras de pol batería ron el sintetizador el teclado todo para todas las heladas para cantar como un loco así que si te queda bien en el próximo viaje venite por acá y a mostrar tus cantos voy voy a gustoso a mostrar mis cantos por ahí pero que justamente tiene que ver con eso Marinetti lo que le iba a decir uno si no se saca una selfie la comparten en las redes sociales o u u u otra cosa que falta usted usted sabe redes sociales y que es lo que falta que casi parece que no estuvo en un museo si uno no se lleva un superín 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 la mercadotecnia vamos a la mercadotecnia acá negro en el merch merchandising se imagina un museo sin un museo de la música británica sin merchandising no es un museo de música británica acá tenemos un montón de regalitos y memorabilia que me gusta memorabilia bueno merchandising el oficial de todas las artistas favoritos los suyos los míos los nuestros platito tacita guitarrita almohadones bolso cartera de todo como en botica británica y discos por supuesto así que si te gusta vinilo a buscar voy a ir, algo me voy a traer no sé qué pero algo me voy a traer la verdad que muy completo, con ritmo sustancioso entretenido como siempre Marinetti pero como usted sabe estamos hiper demorados ahora vamos a presentar un nuevo personaje en lo que nos está quedando y todo concluye al fin nada puede escapar Marinetti todo tiene un final todo termina, muy brit muy brit, pop, lo suyo así que me voy, me voy dejando un recuerdo desde el África un sueño con el nivel pulval y una foto de los Rolling Stones que mi vieja nunca los escuchó pero yo no me puse ayer